Hola Francisco, hola, que tal? Si, Martín, Daría Vicente, ¿Quién? El Pipi Romagnoli, Walter Kahneman, no me crees, no se, ey, el que por ahí se tira y anda reboleando un poquito de patada dentro de la cancha, estamos haciendo una campaña para volver a Boedo, porque tenemos que venderme estos cuadrados, ey, ya compró algún metro usted? Cómo no, cómo no, espere, espere un segundo que le paso con un ídolo del club, nosotros salimos campeón de la Libertador y ahora vamos a ir a Marruecos, mirá, acá Ruth te sirvió a Mario, Mario, tenés que correr el metro, queríamos saber si contábamos con tu aporte el metro cuadrado, es la única oportunidad que teníamos los hinchas de San Lorenzo como para dejar el sello en la historia, ahora voy a sacar el venido nuevo, esperamos ahí en la avenida de Mayo o ahí en la avenida de La Plata, cédula de enrolamiento y eso, es ahora o nunca, y si querés informarte bien podés entrar a esta página que te paso yo ahora, San Lorenzo Vuelve.com.ar, gracias Dios pudimos conseguir la Libertadora, ahora vamos a jugar el Mundial del Club y bueno, dejamos todo, por el Club, por San Lorenzo, así que ahora es momento de ustedes. Están saliendo regalados, tenemos que aprovechar, eh.